Buen día chicos, bienvenidos a una nueva sesión, a su octava sesión del curso de geometría. Bien, vamos con la tercera parte de triángulos, específicamente lo que es congruencia, congruencia de triángulos. Voy a explicarles acá brevemente cuando decimos que un par de triángulos son congruentes. Recuerda que para que sean congruentes debe tener la misma forma y el mismo tamaño. A ver, veamos el primer caso. Un par de triángulos serán congruentes cuando la abertura de dos lados hagan un ángulo equivalente al anterior. Pero la medida de estos lados también deben ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, ocurriendo eso, se deduce que los triángulos son congruentes. Y a ese criterio o caso se le llama el caso lado-ángulo-lado. ¿No? De esta manera podemos decir que el triángulo ABC es congruente a PQ, a PQR. Muy bien. Vayamos al siguiente caso. Observa acá. Hay un par de triángulos donde el lado BC y PNP tienen la misma medida. Y en los extremos, el mismo ángulo alfa y teta. ¿Ve? Entonces, también se deduce que el triángulo, o perdón, el par de triángulos son congruentes. A ese criterio o caso se le denomina el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Ya? Ángulo-lado-ángulo. De esa manera podemos decir, entonces, el triángulo ABC es congruente al triángulo MNMNP. Y por último tenemos el tercer caso, ya también conocido, ¿no? Tenemos acá un par de triángulos donde el lado AB y XY tienen la misma medida, ¿sí? AC y XY también, y por lo tanto, BC y YZ también son iguales. Quiere decir que reconociendo esos detalles, el par de triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente al triángulo XYZ. Y a ese criterio o caso le denominamos lado, lado y lado, ¿no? Lado, observa, lado y lado. Muy bien. Existe un cuarto caso también, cuando tienes dos lados de igual medida y en los extremos de uno de ellos el mismo ángulo, ¿no? También se considera par de triángulos congruentes. Ahora veamos acá unos teoremas que me van a poder, o me van a ayudar a resolver algunos problemas. Bien, veamos el primer teorema, que es el teorema de la bisectriz. Este teorema es fácil de reconocer. ¿Cuál es ese teorema? Que si desde la bisectriz de un ángulo, ¿no? Desde la bisectriz, usted traza perpendiculares hacia los lados. Vamos a poner acá esta perpendicular y esta perpendicular de acá. ¿No? Hacia los lados. Resulta, pues, que esas dos líneas perpendiculares tienen la misma, la misma medida. Y desde el origen o vértice del ángulo hacia el pie de las perpendiculares, también, a ver, esa distancia hasta aquí, con la de acá, también van a ser iguales en medida o congruentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se generan dos triángulos congruentes. ¿No? Muy bien. El teorema de la mediatriz, ¿qué ocurre? Tengo acá una mediatriz. La mediatriz del segmento, del segmento AB. ¿Ya? Entonces, consiste en lo siguiente. Cualquier punto de esa mediatriz, cualquiera, equidista de los extremos del segmento al cual intersecta, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Si yo tomo este punto, ya, a ver, me voy a poner por acá. Si yo tengo este punto, y los unimos con los extremos, ya, ¿qué ocurre? Que estas dos distancias van a ser iguales. Profesor, y si tomamos un punto más acá, también la distancia que hay de aquí hacia acá, es la misma que hay de acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en una mediatriz con respecto al segmento al cual intersecta. Es más, aquí tenemos un triángulo isósceles, mira, a ver, dos lados iguales, ¿no? Su base, y vendría a ser también, aparte de mediatriz, mediana, altura y bisectriz. Aquí hay dos ángulos iguales. Ok, para terminar, teorema de los puntos, de los puntos medios. ¿Cómo lo reconoces? En un triángulo, tomas dos lados y ubicas los puntos medios, al unirlas, vamos a unir por acá, al unir estos puntos, ¿qué ocurre? Resulta que los segmentos que se generan, o que se generan, perdón, ED, ED, resulta ser paralelo al tercer lado. AAB en este caso. AAB, ¿no? Van a ser paralelos. ¿Qué más? Hay algo más. Que este lado, el tercer lado, el que no se tocó, AAB, su medida es el doble de este segmento. El segmento E, de no sé si logra visualizarlo por ahí, ya, repito, el segmento que se traza, que se obtiene aquí, vendría a ser paralelo al tercer lado. Además, la medida de este tercer lado equivale al doble, ya, de este segmento. ¿Cómo así, profe? A ver, no entendí esta parte. Fácil, tibia. Mira, si esto mide N, de este ladito debería medir dos N. Rápidamente, vamos a los ejercicios, ya, que están en la separata 8, que te he enviado previamente a este videito, o a esta sesión, ya. En la ficha o práctica número 8, ubíquese en el ejercicio 4, ya. Vamos a aplicar, te recomiendo que construyas triángulos adicionales, ya sean equiláteros, isósceles, y aplica las propiedades que hemos venido viendo, ¿no? A ver, por ejemplo, tengo acá, perdón, en el triángulo, los siguientes datos. Estos dos segmentos son iguales, triángulo 4, 3 y 7. Lo que voy a hacer, mira, es trazar aquí en este triángulo una seviana, una seviana, de tal manera que su medida de esa seviana sea equivalente a esta línea de acá, ¿ya? ¿Cuál es mi intención? Mira, tratar de encontrar triángulos isósceles o también triángulos congruentes. Vamos a ponerle un nombre al triángulo, vamos a ponerle A, B, C, D y E. ¿Ya? Observa, acá tengo un triángulo, un lado bolita y otro lado bloquecito. Acá, lado bolita, lado con bloquecito. Muy bien. Como la intención de esta seviana fue que sea equivalente a la de acá, aquí hay un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo que tenemos acá debe ser 7X. Lados iguales, miran ángulos iguales. Y concéntrese en este triangulito, en este triangulito, DS. ¿Qué está ocurriendo? 7X es su ángulo externo. Como esto es 4, ¿cuánto debe medir este ángulo? 3X. Porque recuerda que es la suma de estos dos, ¿o no? Ahí está, 4 y 3, 7. Ya, a ver, ¿qué puede decir al respecto? En la figura, mira el triángulo ABD. ABD. Y ahora mira el triángulo DC. ¿Qué está ocurriendo? Son triángulos congruentes. ¿Por qué son congruentes? Mira, lado bolita, ángulo 3X, lado bloquecito. Son congruentes bajo el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, ya, profesor. Entonces, los demás elementos de esos triángulos tienen que ser iguales. Observa, el ángulo que mire el lado con bloquecito, el ángulo que mire el lado con bloquecito es 4X. Entonces, el ángulo que mire este lado con bloquecito también debe ser 4, 4X. Listo. Se acabó. Entonces, tendríamos en todo el triángulo ABC. Resulta, pues, que la suma de los ángulos internos es igual a cuánto? A 180. 4X más 10X más 4X es igual a 180 grados. Tendríamos 18X y equivale a 10, 10 grados. Esta vendría a ser la respuesta a nuestro ejercicio número 4. Vamos a problema número 6. Ubíquese en el ejercicio 6. A ver. Tengo la siguiente figura con la siguiente condición. AB, ED suman 8. 8 unidades, ¿sí? A ver. 8 unidades. Bien. AB no lo conozco. Vamos a suponer que su medida es A. AB es A. ED tampoco lo conozco, que sería esto. Vamos a suponer que su medida es B. ¿Sí? La medida de este lado es B. Bien. Reemplazamos ahí. No, vamos a colocar acá. Del dato. Del dato que sabemos que AB, que es A, más ED, que es B. B, eso es igual a A8. ¿Ya? Muy bien. Vamos completando acá la figura. Mira, tenemos un triángulo rectángulo donde uno de los ángulos es 45. ¿Eso qué implica? Que acá también debe ser 45. Por lo tanto, los catetos tienen la misma, la misma media. Triángulo rectángulo de 45 grados, ¿no? Muy bien. Los zancudos nos invaden en la región piura. Seguimos. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Observe estos dos triángulos. Estos dos triángulos. Este angulito, vamos a suponer que mide alfa. ¿Ya? Y su complemento, que está por acá, sería un teta. ¿Por qué, profe? Porque alfa y teta suman 90, 90 grados. En un triángulo rectángulo ocurre eso. Los ángulos agudos son complementarios. Listo. Alfa y teta, 90. Observa acá. ¿Cuánto crees que mide este ángulo? Vamos a ver. Lo que sí sabemos es que todo mide 180 grados. ¿Sí o no? 180 grados. Ya tengo 90. ¿Cuánto me falta? 90. O sea, que entre estos dos deben sumar 90. Pero, ¿quién sumado alfa me da 90? Teta. Porque alfa más teta era 90. ¿No? Si ya tienes teta ahí, el ángulo aquí arriba debería ser alfa. Porque alfa más teta es 90. ¿Ves? Y nos acabamos de encontrar con dos triángulos rectángulos que a su vez son congruentes. ¿Por qué, profesor? A ver. El triángulo rectángulo ABC es congruente al triángulo rectángulo CED. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ves? Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me piden calcular? ¿Qué me piden calcular? A ver, el problema me está pidiendo calcular B, BD. Es todo esto. Ah, ya, profesor. Como los triángulos son congruentes, ¿quién mira teta aquí? B. ¿Quién debe mirar teta aquí? B. ¿Quién mira alfa acá? A. Entonces, ¿quién debe mirar alfa por aquí? A. Nos piden, piden BD. BD. ¿Y quién es BD? ¿Quién es BD? A más B. ¿Sí o no? Y por dato, A más B, ¿cuánto es? 8. O sea que esta pregunta se está entregando la respuesta. Esta vendría a ser la respuesta al problema número 6. Muy bien, triunfadores, ubíquense en el problema 10. Voy a aprovechar que cae un triángulo isósceles. Me dan el siguiente esquema y me piden calcular el complemento. A ver, tenemos por aquí 20 y esto se supone que también debe ser 20. Puesto que es isósceles. Lados iguales, miran ángulos iguales. Ya, completamos ahí. Bueno, se asume que esto mide 140 grados. A ver, entonces nos vamos por otro lado. 30 grados hay acá. Voy a trazar una línea auxiliar por este lado. Ya, vamos a suponer que a 30 grados de esto que ya están. Ahí más o menos. A 30 grados. Listo. Trazamos una línea. De tal manera que esta línea, su medida, sea equivalente a la línea que usted está observando aquí. Ahí. Ya. Vamos a suponer que terminó por acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que forman estos dos segmentos? ¿Cuánto mide? 60. Y usted recordará anteriormente que cuando teníamos dos segmentos de igual medida, ¿no? Con 60 grados, ¿verdad? ¿Qué hacías? Se unían los extremos y resultábamos con un triángulo equilátero. ¿Está bien? Listo. Entonces, lo que voy a hacer acá, mira. Bloquecito y bloquecito, unimos los extremos. Voy a colocarle con azul. Vamos a suponer que es esto. Bien. Quiere decir que esta línea también va a tener la misma medida los dos que están aquí de rojo. ¿No? Entonces, esto mide 60 y acá también sería, todo eso, 60. Ojo, en un triángulo, en un triángulo equilátero, ¿no? Cuando usted traza su bisectriz, esta a su vez es mediana o mediatriz. Y desde cualquier punto de esta línea que también es su altura, siempre y cuando sea equilátero, resulta que estos segmentos son iguales. Mira lo que ocurre acá. Vea, hay una bisectriz hacia este punto. Si trazamos hacia acá, resulta que estos dos segmentos van a tener la misma medida. Ok. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Mira, la figura. Estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Verdad? Este triangulito de aquí con este triangulito que tengo por acá. Ahí. ¿Ves? Van a ser triángulos congruentes. Muy bien. Como son congruentes, lados iguales. ¿Bajo qué criterio? Lado, lado, lado. ¿No? Listo. Entonces, acá va a medir 20 grados este ángulo. Esto también será 20 grados. Y aprovechamos por aquí el espacio, ¿no? ¿Cuánto mide todo ese ángulo? Ese ángulo medía 60. ¿Sí o no? Todo ese ángulo medía 60. Todo esto, a ver. 60 grados. X más 20 es igual a 60. Por lo tanto, X es igual a 40. Pero me está pidiendo calcular el complemento. Entonces, el complemento de 40 es igual a 50. Esa sería la respuesta al problema número 10. Ahora, vayamos al ejercicio número 12. Tenemos por acá lo siguiente. El problema número 12. A ver. Calcula BC. ¿Cuál es BC? Sería esta línea. ¿No? Donde AB y AC suman 4. 4 unidades. ¿No? 4 unidades. Listo. AB no lo conozco. Vamos a suponer que su medida es A. Minúscula. AC tampoco. ¿Dónde está AC? A ver. A D, perdón. Es ahí, ¿no? A D. A B más A D. Es esto. A D. Listo. Bueno, A D sería esta cosa de acá. A D. No lo conozco tampoco. Le voy a poner N. Eso implica que del dato A más N es igual a 4. ¿Ya? A 4. Bien. Tengo por acá 2 theta alfa. Mira. Voy a trazar desde aquí una pequeña seviana. De tal manera que el ángulo acá en D sea equivalente a theta. ¿No? A theta. Y obtendríamos su exterior que sería 2 theta. Y encontramos ahí ese ángulo. A ver. ¿Qué podemos hacer? Voy a trazar de azul la línea. Supongamos que esta línea hace un ángulo theta. Y si es factible, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ángulo, todo esto es ángulo externo, equivale a la suma de estos dos. Sería 2 theta más alfa. Ya tengo theta ahí. Me faltaría 1 más alfa. Ahí está. 2 theta, perdón. Más alfa. Bueno, pero les decía que me interesa esta parte, ¿no? Me interesa esta parte de acá. Esta parte de acá. Ahí. ¿Cuánto mide ese ángulo? 2, 2 theta. Porque es el ángulo externo en este pequeño triángulo isósceles. Aquí. ¿Sí? Aquí. Vamos a ponerle H. Estos dos lados son iguales. Ángulos iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo, señores, acá? Resulta que dos triángulos, estos dos, este triángulito, con este triángulito de acá, van a ser congruentes, ¿no? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio? Observa. Comparten un mismo lado, este ángulo, y tenemos por acá también, ¿no? Dos theta y dos theta. Entonces, deducimos que los dos triángulos son congruentes. Acá este ángulo. Vamos a ponerle el ángulo acá. Alfa más theta. ¿Ya? Y acá esto sería el ángulo externo. El ángulo externo de este triángulo, que es alfa más theta. Bueno, entonces, aquí. Aquí, entonces, estaba equivocado cuando decía que no me servía para nada. Mira, sí me servía este ángulo, ¿no? Este ángulo, resulta que es el mismo ángulo que hay aquí. ¿Sí? Son lo mismo. Ya. Entonces, ahora sí, con más seguridad, podríamos decir que el triángulo ABD es congruente al triángulo BDH. ¿Bajo qué criterio? Observa. Ángulo, lado, ángulo. Mira. ¿No? Bajo el criterio. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ves? Muy bien. Entonces, aprovechando esta coyuntura de ser congruentes, podríamos decir que el lado que mira alfa aquí es N. Entonces, acá también debe ser N. Este ladito debe ser N. Y acá, como es isósceles, acá también debe ser N. ¿Qué más? El lado que mira alfa más theta es A. Por lo tanto, el lado que mira acá alfa más theta también debe ser A. Y la pregunta es, calcular BC. ¿Cuánto mide BC? Entonces, BC, para terminar ya, BC será igual a quién? A más N. Y por dato, A más N, ¿cuánto es? Ahí lo tienes, ¿no? Cuatro. Esto, entonces, vendría a ser la respuesta al problema número 12. Bien, chicos, eso fue todo. Espero haya comprendido. Puede irle dando pausa al video para que usted tranquilamente siga practicando. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.